¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal llegó la 7.8 y llegó con todo muchas cosas nuevas de verdad que tengo como ansias de probar ciertas cosas y te voy a dar mi opinión de ciertas cositas que no me gustan y te explico por qué si si tienes una opinión distinta déjala en los comentarios sin ser ofensivo no hay necesidad de ser ofensivo esto es un juego después de todo esta información es 100% oficial así que bueno me gusta poder compartirlas con ustedes si a ti te gusta el contenido dale like y suscríbete al canal viene el evento año nuevo lunar promete muchas cosas hay que probar los cofres pero lo interesante es que viene con el robot nuevo que pri nave espacial orión armas nuevas módulo pasivo nuevo pilotos nuevos y edición especial del titán luchador cinder y basilisk este es el diseño a mí me ha gustado el diseño de verdad que los colores son bastante bastante llamativos digamos que en esa en ese aspecto sigue haciéndolo bien el juego ahora que pri cómo va a funcionar prácticamente que pri va a poder hacer un vínculo un enlace con un solo aliado allí suena bien pero le va a dar ciertas bonificaciones de bonificación de velocidad de daño y de puntos de defensa ya eso suena mal y aparte de todo va a poder repararse sí y también va a reparar el aliado entonces digamos que ya un robot convencional antes el griffin tenía una sola habilidad el canal aumenta la velocidad tenía un escudo si digamos que tenían allí como 22 habilidades en una así pero ya los robots cada vez tienen muchas más habilidades porque necesitan ser lo suficientemente fuertes como para dejar todo lo demás obsoleto así no me parece que está tan chetado el que pri pero sí que si el tiempo de recarga de esa habilidad va a marcar mucho mucho la diferencia entre lo normal y lo chetado déjame tu opinión acerca de que pri lo quieres o no usar en tu hangar yo si lo que usar ok hay algo resaltantes que es esto ese vínculo que hace que se puede romper ejemplo le haces vínculo a un escorpión y se teletransporta quizás si se pone demasiado lejos puff se rompe ese vínculo y lo otro es que que pri sin necesidad de vincularse puede activar esas habilidades y darse a sí mismo las bonificaciones interesante ya eso lo vuelve a sí mismo muy pero muy buena opción si armas nuevas bueno estas armas si les voy a decir que no me gustan no me gustan porque tienen esa habilidad van a ser proyectiles cinéticos que te van a buscar si van a buscarte ahí dice que van a ser rastreadores prácticamente te buscan ya eso no me gusta gente no me gusta porque está bien el concepto de una metralleta que funcione mejor porque no pero no me gusta el concepto de que las balas las municiones te busquen no me parece necesario porque algo de estrategia que debe tener el juego es que tú te puedas esconder porque si no no tiene sentido entonces tendrías que siempre estar hacia adelante no sé si me explico una vez se esconde para que la habilidad se cargue etc así ya con estas armas se va a volver un poco difícil si se vuelve meta va a depender realmente del daño que ocasionen al mk3 o a nivel normal porque las puncher a nivel 7 mk1 hacen un daño demencial y se volvió un súper súper meta déjame tu opinión de esto yo sigo diciendo que estas armas son para mancos la nueva nave la nueva nave a mí me gustaría en lo particular que si va a dar bonificaciones o algo sea totalmente distinto a lo que ya tenemos tenemos una de daño que la mona tenemos una de reparación y escudos que se inventen algo distinto ya esta nave no me gusta y te explico porque yo soy diga campeón tengo una cuenta chetada y no me daba cuenta del impacto de muchas cosas luego de leer mucho los comentarios decidí tener mi cuenta de liga experto juego con la comunidad en disco y ya me doy cuenta que ejemplo la monarch es demasiado fuerte porque es capaz de destruir un robot nivel 7 y yo tengo robots nivel 7 no me quiero imaginar el impacto de esta nave que va a tener dos toretas de daño aparte del daño que hace la nave ya eso me parece muy negativo para ligas medias y bajas habrá que probarlo yo sé que mucha gente no la va a tener maxiada puede ser que sea complicada conseguir esta nave esos son factores que quizás la vuelvan un poco pues más balanceada no todo el mundo la tenga pero así que si va a impactar no me gusta el impacto que va a tener en ligas medias y bajas déjame tu opinión qué piensas de esta nave hace necesidad hace falta no sé déjame tu opinión nuevo módulo pasivo este módulo pasivo va a ser interesante porque le va a dar una bonificación si una bonificación aquí dice de defensa y recuperar parte de su propia durabilidad gris muy parecido muy parecido esta parte a la habilidad que ya tiene revenant con su piloto y lo que no me gusta es precisamente eso qué va a pasar con revenant gente déjame tu opinión qué va a pasar con revenant se va a volver súper meta súper meta escucha bien súper meta lo que me hace pensar que iba a venir una súper meta de armas de corta distancia y destruya muchísimo la durabilidad porque va a ser muy difícil destruir a ese robot ojo con eso ok va a funcionar muy parecido al nuclear amplifiers y si se instalan varios de estos módulos aumenta la velocidad en que esa bonificación se va activando interesante nuevos pilotos aquí comienza la decepción si tú eres pro orochi dale una manito en tu comentario y si no te gusta la roche colocó una efe en el comentario porque les digo esto jan lee es un piloto que ya existe salió en el juego cuando el audio se volvió súper meta tiene anti sigilo y ya la gente podía hacerle counter a la meta que era el audio pero jan lee se cansó del audio y se saltó al salen y al heart y pero no va a venir con anti sigilo yo les había dicho la filtración que era con anti sigilo suponía yo en ese momento pero no gente va a venir con rompe escudos va a poder romper los escudos mientras está volando fíjense loco no me imagino el balance que le van a hacer al fafner ojo porque les digo si van a balancear a la meta ya eso es confirmado esas estadísticas que están por allí son falsas pero si van a balancear a la meta y esto me hace pensar que en el único universo donde harpy y saigen se vuelvan buenos con un piloto rompe escudos es en el universo donde el fafner no tenga tanta velocidad de vuelo si no no le veo sentido mucha velocidad de vuelo tiene el fafner vuelo infinito eso lo vuelve mejor que el saigen y harpy a mi entender déjame tu opinión de eso te imaginabas que iba a tener anti sigilo o no te sientes decepcionado yo me siento decepcionado de verdad decepcionado esta piloto por su parte va a funcionar con que pri y fíjate cómo funciona va a tener una bonificación cuando que active su habilidad 5% del daño y de velocidad de movimiento ojo pero sí que está vinculado a un aliado van a obtener 10% suena bastante 10% es mucho gente es mucho pero no sé si el próximo piloto porque este piloto siempre es de relleno si el próximo piloto va a ser mucho más interesante tú que te imaginas como segundo piloto del que yo al menos me imagino que va a recuperar vida mucha más y mucha más aquí para finalizar fueron ya corregidos muchos de los fallos que estaban sucediendo así de verdad que pues no no estoy al tanto de todos estos fallos porque no utilizo revenan ejemplo no utilizo el megalodon orochi no utilizo mucho el luchador así que bueno se los dejo allí resaltados para que tú tengas chance de leer y darte cuenta si esto en verdad se soluciona yo en lo personal digo la actualización pasada el muromet fue solucionado el vuela cae y se queda pegado pero sigue con ese problema así que bueno déjame en los comentarios tu opinión de esta actualización 7.8 no se te olvide darle like y suscribirte al canal y nos vemos por allí en el campo de batalla o en disco bye bye gente